Mira, desde que inició el conflicto, nosotros lo que hemos buscado es el diálogo, la concertación y el entendimiento. Inclusive servimos un momento de mediador para que las partes sentaran al diálogo, pero que el sector que encabeza a Sodemo y el FJD, quien escribe sus documentos, es Rafael Álvarez Castillo, que es quien mantiene esta institución paralizada y que mantiene a 16.000 estudiantes de esta academia sin docencia, porque él se ha empecinado en que perdió las elecciones legítimamente con el voto popular del profesorado y él no acepta ni admite eso. Nosotros lo que queremos es aprovechar la oportunidad para decir a la opinión pública y al pueblo que sentimos miedo por nuestra vida, por la vida de Roberto, por la vida de Nelson y por mi vida y por lo de todos los directivos, incluyendo la maestra Carmen Santiago, sentimos miedo de ser víctimas de un atentado en cualquier momento y arrancárselo la vida. Porque esta gente está diciendo que nos responsabilizan de cualquier acto que pueda ocurrir. Sin embargo, ellos saben quién es que están violentando, plenamente conmovido, conmocionado por este estado de violencia que se está realizando en el recinto UAS San Francisco y de un exdirector que patrocina todos los actos de violencia que se están produciendo y que es como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Y así no se puede ser académico. Y mucho menos como lo hizo anoche, diciéndole a la maestra Carmen Santiago que se callara y respetaba a la maestra como mujer y después la respetaba como su directora, como la directora de él. Gracias.